Y seguimos atentos a lo que ocurre en Venezuela, donde el gobierno ha convocado al embajador español en Caracas y ha llamado a consultas a su embajadora en España, y se produce tras las declaraciones de la ministra de Defensa Española, Margarita Robles, que se ha referido al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Bueno, ¿qué va a pasar con esas relaciones España-Venezuela? Lo vamos a hablar con el líder opositor Juan Pablo Guanipa. Saludos desde Canarias. Hola Pilar, saludos. Gracias por esta oportunidad. No, gracias. Se las damos nosotros a usted por atendernos para acercarnos a la realidad de la oposición en Venezuela. Cada vez que España da un paso a favor de la oposición venezolana, parece que Maduro responde. Es obvio. Maduro está totalmente aislado en este momento. Es un dictador que ha tomado la decisión de lanzar a la basura todo el sistema electoral venezolano para presentar un boletín con un resultado que no se compadece con la realidad de lo que pasó en Venezuela. Y eso, obviamente, que lo va a aislar, porque a nivel internacional la gente sabe lo que pasó en el país. Nosotros no solamente logramos ganar el proceso presidencial con Edmundo González, sino que ganamos por una diferencia sumamente grande, por 37 puntos de diferencia. Pero lo más importante es que logramos demostrar ese triunfo con las actas. Esas actas que hemos publicado y que han sido analizadas, examinadas por distintas instituciones y que llegan a la conclusión de que son las mismas actas que producen las máquinas del Consejo Nacional Electoral. Ante eso, Maduro, ¿qué hace? Publicar un boletín falso e iniciar un profundo proceso de represión, de persecución, de agobio a la nación venezolana, no solamente a los líderes, a la nación venezolana. No en balde, cerca de 2.500 personas están detenidas. Yo te garantizo que de esas 2.500 personas el 90% son testigos electorales, miembros de mesa, gente que publicó en su página o en su red social un acta o gente que publicó a una persona diciendo el resultado a las puertas del centro de votación. En conclusión, tenemos un país que tomó una decisión y esa decisión ha sido totalmente vulnerada por el señor Maduro y por sus cómplices. Entonces, ellos van a reaccionar a cualquier opinión internacional que refiera que Maduro es lo que es, un dictador, una persona no demócrata. Sí, pero usted habla de la reacción por parte de la comunidad internacional, que ustedes ya han sacado actas a la luz, pero la comunidad internacional está esperando que esas actas las aporte el gobierno de Nicolás Maduro. Claro, debería aportarlas el Consejo Nacional Electoral, que es el ente que de acuerdo a la Constitución es el que tiene la competencia para eso. En Venezuela, según la Constitución, hay cinco poderes públicos, además de los tres tradicionales, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, está el Poder Ciudadano y está el Poder Electoral. Ese Poder Electoral tiene que publicar las actas, pero no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Simplemente porque tomaron la decisión de violentar la Constitución. Entonces, las actas, ellos las tienen, nosotros las tenemos y las hemos publicado, reflejan un triunfo de Edmundo González. Por tanto, ellos nunca van a publicar unas actas que reflejan un resultado distinto al boletín que ellos dieron. Ese es el... Sí, le quería preguntar que aquí, tras la aprobación en el Congreso de los Diputados, aquí en España, de pedir al gobierno que reconozca Edmundo González, presidente electo, responde el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Lo hemos escuchado pidiendo que su gobierno rompa relaciones con España. No sé si ya ha comenzado ese trámite en el país. Mira, ellos lo que decidieron fue llevar todo el caso a la Comisión de Política Exterior de esa Asamblea Nacional, que es otra farsa organizada por Maduro para tratar de violentar la misma Constitución. Y entonces están planteando presentarle al señor Maduro, como presidente de la República, una propuesta de ruptura de relaciones diplomáticas, de relaciones consulares y de relaciones comerciales. Romper relaciones termina siendo una sanción. ¿Una sanción para quién? Para la población venezolana. Para la población venezolana, que es la que va a tener la dificultad de que no puede montarse en un avión de Caracas a España, a Madrid o a cualquier otra ciudad. Y de que, bueno, se rompen completamente los lazos que unen a España con Venezuela. Todo eso es parte de la reacción que ellos han asumido porque España tomó una decisión, que fue apoyar la verdad. Cuando España dice, reconocemos el mundo, González, España está reconociendo la verdad. Está reconociendo lo que realmente pasó. No están diciendo nada del otro mundo. Están diciendo, aquí hubo una elección, en esa elección una votación. Esa votación produjo un resultado y nosotros reconocemos ese resultado. Y eso molesta profundamente al dictador Nicolás Maduro y a sus cómplices. ¿Y cómo puede ejercer Edmundo González la oposición desde aquí, desde España? Bueno, Edmundo González ha sido electo presidente. Puede estar aquí, en Venezuela, y puede estar en España. Y sigue siendo el presidente electo de todos los venezolanos. Lo que nosotros estamos luchando, lo que estamos peleando, es la posibilidad de que su triunfo no solamente sea asumido, sino reconocido por el propio Nicolás Maduro. Obviamente no es un tema nada sencillo. Sencillamente nosotros lo que tenemos que hacer es presionar, presión interna, presión internacional, para lograr que llegue a 10 de enero, quien seguramente sea Edmundo González y no Nicolás Maduro. Edmundo está a nueve horas de Venezuela, en un vuelo. O sea que para nosotros lo importante es que se asuma esa verdad que ha sido demostrada y que a partir de allí, él sea el que pueda asumir y juramentarse como presidente de la República. Hay quienes apuntan a que Edmundo González haya pedido asilo aquí, en nuestro país es un triunfo para Nicolás Maduro. Sí, porque Maduro piensa que con eso ya todo terminó. Es decir, Maduro piensa que pasó eso y ya él asume la presidencia como si nada, inicia un proceso de negociación en el que le da a los partidos políticos la legitimidad que le ha quitado, le devuelve a los partidos a los líderes naturales, suelta a algunos presos políticos y ya con eso él cree que se desarrolló la unificación del país. Y Maduro está absolutamente confundido con esa percepción, porque la nación venezolana es la que tomó la decisión de sacar a Maduro del poder. Y esa nación venezolana va a prevalecer, esa nación venezolana va a pelear, va a resistir. Nosotros tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia, tenemos derecho a pelear, que se respete la soberanía del pueblo venezolano, que se manifestó claramente a través del voto el día 28 de julio. Estamos viendo imágenes de esos momentos en Venezuela, también veíamos imágenes de María Corina Machado, líder opositora. ¿Cómo se encuentra ella? Ella está bien, con un ánimo totalmente incólume, totalmente decidida a seguir luchando por lograr que se restituya el Estado de Derecho en Venezuela, que se restituya la democracia y la libertad. Ha estado trabajando muy duro en los temas internacionales y yo creo que una de las cosas buenas de que Edmundo González esté en España es que él podrá de ahora en adelante articular toda la lucha internacional, lograr especialmente ante el mundo occidental, que ese mundo occidental ejerza presiones importantes frente a Nicolás Maduro para que se respete el resultado electoral. Y eso también permitirá que María Corina pueda concentrarse junto a nosotros, a toda la plataforma unitaria, a la unidad venezolana, a la lucha que tenemos que librar para generar presión dentro del país. La presión interna tiene que incrementarse y esas dos presiones, la nacional y la internacional, son las que pueden ayudarnos a resolver el problema que Venezuela vive en este momento. ¿Y cuál es el ambiente ahora mismo en las calles de Venezuela? Bueno, mira, la gente está absolutamente decidida. Fíjate tú que la última convocatoria que hicimos a manifestaciones fue cuando se cumplió un mes del proceso electoral del 28 de julio, es decir, el 28 de agosto, y a pesar de la represión, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que está pasando, la gente participó y participó de manera activa, de manera decidida. Es decir, el venezolano ha logrado vencer el miedo y eso a nosotros nos parece que es muy, pero muy valioso. Lo que te quiero decir en definitiva es que el pueblo venezolano está totalmente decidido, activo en la lucha por la restitución de la democracia, de la libertad. Mira, no hay alguien más repudiado en Venezuela que Nicolás Maduro. Nicolás tiene el repudio de la nación venezolana. Aquí no hay un problema de polarización, no hay un problema de que la mitad del país está de un lado, la mitad del país está del otro lado. No, señor. Aquí hay un asunto de la nación venezolana enfrentada al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Hablaba usted... Sí, disculpe, ¿nos escucha? Cráticamente con Chávez hace 25 años y utilizaron la democracia para destruir la democracia. Y lo bueno de todo esto es que en 25 años no han podido colonizar la conciencia colectiva de los venezolanos. En 25 años no han podido cambiar la cultura política de los venezolanos. Hoy los venezolanos estamos absolutamente ganados a la democracia, a la libertad, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, al respeto a los derechos humanos, al respeto a la primarcía de la Constitución. Y todo eso son valores del mundo occidental que nosotros reivindicamos. Y hablaba usted de la comunidad internacional. De momento es verdad que hay muchos países que cuestionan, evidentemente, los resultados de esas elecciones en Venezuela. Pero ¿qué paso deberían de dar para que haya una transición democrática en su país? Bueno, mira, nosotros lo que afiramos es que se intensifique la presión, no solamente a través de esos países, sino a través también de las organizaciones internacionales. Aquí la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, las distintas instancias internacionales, la Corte Penal Internacional, tienen algo que decirle al mundo entero. En la Corte Penal Internacional se está discutiendo la posibilidad de solicitar una captura en contra de Nicolás Maduro. Creo que todas estas cosas son muy positivas, son cosas que nos acompañan, que nos ayudan en el esfuerzo en el que nosotros estamos totalmente comprometidos, que es el esfuerzo de restituir el Estado de Derecho en el país. Creo que eso es lo que puede hacer la comunidad internacional, ejercer mecanismos de presión a través de la diplomacia, a través de la actuación de los distintos organismos, para que esa presión unida a la presión interna pueda ser el factor fundamental para que el cambio político, que decidió ya el pueblo venezolano, el 28 de julio, se convierta en una realidad. Juan Pablo Guanipa, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Ya sabemos, pues, líder opositor, ha sido ex vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, entre otros muchos cargos ahí en su país. Le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.